¡Qué lindas son las Guajiras! ¡Qué lindas son las Guajiras! Las Guajiras son alegres y laboriosas En el campo las Guajiras son alegres y laboriosas De almas dobles y generosas Y adoran a sus Guajiros ¡Oye Guajira, ven de Puconucón! ¡Sale Guajira, ven a pachanquear! ¡Oye Guajira, ven de Puconucón! ¡Sale Guajira, ven a pachanquear! En el monte libanés Habían duendes y diablitos En el monte libanés Habían duendes y diablitos Y allí se bailaba el son Cuando tocaba monguitos ¡Oye Guajira, ven de Puconucón! ¡Sale Guajira, ven a pachanquear! ¡Oye Guajira, ven de Puconucón! ¡Sale Guajira, ven a pachanquear! ¡Echa Guajira, ven de Puconucón! ¡Echa Guajira, ven de Puconucón! ¡Con el frío que la fina! ¡Sale Guajira, ven a pachanquear! ¡Sale Guajira, ven a pachanquear! ¡Sale Guajira, ven de Puconucón! ¡Apachanquear! Música Échale brazo a esa carrenda, tu cuerpo Música Guajira, guajira, te quiero, te quiero Guajira, guajira, cortillo, me muero Guajira, guajira, te quiero, te quiero Guajira, guajira, cortillo, me muero Música Bicha playa perla fina, arrímate a la carreta, buen viejo Guajira, guajira, te quiero Música Oye, guajira, ven de tu ponujo Sale, guajira, venga pa' chantear En el campo las guajiras son alegre y laboriosa De alma noble y generosa que adoran a sus guajiros Oye, guajira, ven de tu ponujo Oye, guajira, ven de tu ponujo Sale, guajira, ven de tu ponujo Oye, guajira, ven de tu ponujo Oye, guajira, ven de tu ponujo Sale, guajira, ven de tu ponujo Oye, guajira, ven de tu ponujo Sale, guajira, ven de tu ponujo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡A caballo!